Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo un ejercicio de reformer y flexibilidad. Vamos a estar trabajando un deslizamiento, pero vamos a hacer movimientos combinados. Vamos a estar trabajando extensión de una pierna y por el otro lado abducción de la otra pierna. A este movimiento después le vamos a agregar flexiones laterales, tanto hacia el lado de la pierna que queda extendida como hacia el lado contrario. Es un ejercicio que desafía bastante el equilibrio, además de la elongación. Es importante tratar de mantener la pelvis neutra y de manera vertical durante todo el ejercicio. Y otra cosa muy importante es que la pierna que genera el empuje contra la barra no tiene que dejar la articulación de la rodilla pasiva, porque de esa manera estaría generando una cadena abierta en esa articulación y generaría una hiperextensión que no es el trabajo que nos está interesando. Entonces es muy importante mantener todo el tiempo la presión de la pierna contra la barra hasta que quede completamente extendida y también mientras estamos haciendo la flexión lateral. ¡Gracias!